Funcionarios del 6CPC y el CONAS dieron captura a los homicidas del comerciante Agustín Sánchez y el joven Raymond Moran. Ambos casos sucedieron en el mes de abril en la ciudad del Vigía. Recientemente fueron esclarecidos dos homicidios registrados en el municipio de Alberto Adiani. Se logró determinar que los detenidos estaban involucrados en ambos casos. Las capturas las llevaron a cabo funcionarios de la División de Investigación de Homicidios Base Mérida, con colaboración activa de efectivos militares del Comando Nacional Anti-Extorsión y Secuestro. Los funcionarios lograron identificar a los autores como Orobio Bustamante, apodado el Pablito, de 26 años de edad, y Nelson Daniel Sánchez Ramírez, apodado el musulmán, de 31 años de edad. El tercer sujeto involucrado tenía el nombre de Joan Díde Jesús Mendoza Carrero, alias El Muñeco, quien fue hallado muerto en las inmediaciones del río Chama. Una vez practicados varios allanamientos en la residencia de los sujetos, se logró ubicar un revólver calibre 38 que, al ser sometido a espezquicias de comparación balística, se determinó que fue utilizado para disparar, herir y causar la muerte tanto de Agustín Sánchez como de Raymond Morán. Asimismo, se logró retener un Ford Fiesta Gris, propiedad del muñeco, el cual utilizaban para interceptar a sus víctimas. Los dos sujetos fueron privados de libertad por un tribunal de control del vigía y estando a la espera de los respectivos juicios. Cabe resaltar que Agustín Sánchez Bueno era hijo del propietario de Octofreno Sánchez, mientras que Raymond Morán era el hijo del dueño de Hermoca. Para Noticias, ve Yesenia Cárdenas.